La problemática de la escuela primaria modelo turno matutino entre la directora y el personal se ha venido presentando desde el pasado 23 de septiembre, pero no se han afectado las clases, afirma la autoridad escolar. Adrián De Andas, supervisor de la zona escolar 401 a la que pertenece el plantel, informó que la exhibición de la manta en la que los maestros exponen sus inquietudes fue a la hora de salida, por lo que no hay afectaciones a los estudiantes. Bueno, mira, a partir del día 23 de septiembre se acercaron los maestros aquí para manifestar su inconformidad en la manera en que la maestra los ha estado exigiendo el trabajo, ¿no? Y la manera en que ella se está dirigiendo con cada uno de los profesores para pedirle lo que corresponde a sus obligaciones como trabajo, puntualizando ahí que era muy estricta en la manera en que se estaba dirigiendo con ella, inmediatamente nosotros tomamos cartas en el asunto. Cualquier incidencia que suceda en los planteles, nosotros como directivos tenemos que levantar un acto, ¿verdad? Inmediatamente tomamos nota de todas sus inconformidades, se le citó a la maestra, estuvimos platicando con ella en presencia del secretario general del sindicato, exhortándola a que se le, pues que se dirigiera con más propiedad con los maestros, ella se comprometió que iba a bajarle un poquito a su autoridad, ¿verdad? Para poder entenderse ahí con los profesores, pero también sin menoscabar vaya lo que es la calidad educativa, ¿verdad? Se tiene que cumplir aquí con todo lo que son nuestras obligaciones y así fue como se hizo, estuvo el secretario general, estuvo ella presente, posteriormente retomó el tema la jefa de sector, la profesora Magdalena González, ella vino y platicó con la directora, analizó los puntos, se le hizo el mismo exhorto y pues se ha estado trabajando normalmente, nosotros tenemos que estar vigilando también que en ningún momento se vayan a suspender clases, ¿verdad? Que los niños no se vean afectados y pues ahorita hemos estado trabajando bien. ¿Hubo un intercado entre la directora y el personal? No podríamos decir intercado, ellos se manifiestan en grupo, ¿verdad? En lo personal no hemos tenido nada de eso. No sea ya, que no fuera de mi presencia, ¿verdad? Pero no se ha manifestado absolutamente nada, que estuviera el pleito ahí entre dos. Es una inconformidad general y nosotros la retomamos y pensamos que están marchando bien, yo estoy aquí. ¿Retiraron la manta, están trabajando todo bien? Nunca colocaron la manta, la estuvieron ellos sosteniendo y creo que duraron un ratito ahí, fue a la hora de salida, ya cuando ellos habían terminado sus labores. Entonces, ¿está prácticamente solucionado? Solucionado no. Nosotros, todas las quejas que recibimos, nuestra obligación es, nosotros como coordinación, perdón, la mandamos a jefatura, jefatura la analiza y jefatura la manda a secretaría. Y allá analizan los, el caso. Tanto así, que ya la maestra fue citada a Sartillo, ya se estuvo platicando con ella, las autoridades de allá le hicieron los, los mismos, el mismo exhorto que hicimos nosotros y ella regresa a incorporarse, o sea, en ningún lado, en ningún momento ha estado suspendida. ¿Qué tipo de amenazas se refieren en la manta? Yo desconozco qué tipo de amenazas. Yo les he preguntado a ellos y no, no... No dicen. No dicen. O sea, me imagino que lo pusieron ahí nada más para presionar un poquito. Este, y como te digo, los maestros están trabajando, o sea, se están cumpliendo los horarios de trabajo, la maestra está cumpliendo con las obligaciones de documentación oficial y pues aquí estamos.